Eres la princesa que me vuelve loco Y por eso yo te entrego mi amor Eres la princesa que me vuelve loco Y por eso yo te entrego el corazón Yo soy tu princesa, tú eres mi loco Y por eso yo te entrego mi amor Yo soy tu princesa, tú eres mi loco Y por eso yo te entrego mi amor